Amigas, amigos de Déjate Venir, gracias por dejarse venir una vez más. Pues, como verán amigos, me encuentro caminando aquí en la prolongación 20 de noviembre, en la colonia Guanos, y vamos a conocer el heredero de una dinastía de menudo. Vamos a conocer a Don Fer, el hijo de Doña Elodia. Vamos a conocer y a probar menudería Fer, el hijo de Doña Elodia. Pues, amigas, como siempre nos metemos hasta la cocina, y sobre todo, ya huele muy rico, huele a menudo. Vamos a conocer al heredero que les mencionaba de esta gran dinastía del menudo. Y aquí tenemos a... El señor Fernando López Tomás. Don Fernando, ¿cuántos años de experiencia en el menudo? Pues, ya, desde que nací, porque mi mamá ya venía cuando yo ya nací. El señor Elodia tiene 60 y 10 años en su negocio, que es ahí en Avenida de La Paz. Sí, 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 lo conocemos. Y aquí acabamos de abrir hace seis meses, aquí en la próxima, el 20 de noviembre de 1936. ¿Y qué es lo que hacía usted cuando ahí ayudaba con su mamá o participaba con su mami? Bueno, pues, ahí nos ponía a hacer de todo, desde lavar menudo, y en aquel tiempo, pues, poníamos el menudo en brasero, usaba el carbón, el... Primero con leña, después carbón, ya después que ahí, el gas entre un suave, pues, con gas se cocinaba. Claro. Y, este, de todo, de todo, hacíamos ir al molino, prepararlo, todo para que estuviera listo para cuando los clientes llegaran. ¿Nos puede dar la correcta ubicación y algún teléfono por si alguien quiere llamarle? Oiga, Don Ferro, yo quiero, este, tantos litos para llevar, o aparte de unas mesas, porque vamos a una mesa de 20. Sí, sí, claro, este, estamos aquí en, por lo que hacía 20 de noviembre de 2066, y nuestro teléfono es en 14, 46, 20. ¿14, 46, 20? ¿8, 14, 46, 20? ¿Qué días estamos abiertos y en qué horario? Ah, tenemos el horario de siete y media a tres de la tarde, y, este, y diariamente, de domingo a domingo. Domingo, domingo. Sí, diario. O sea que, en un mes yo puedo venir y aquí reviento un sabroso menudo. Todos los días hay menudo, que es nuestra especialidad, ¿verdad? Claro. También vendemos quesadillas, gorditas, desayunos al grupo. ¿Cómo nos encontramos? Como Fer y el hijo de Daniela de Núñez. Ah, perfecto. A ver, ¿quién dijo eso? Yo. Nuestra amiga Mariana. Es que asesinó. Para que también lo consulten y lo chequen en Facebook, y ahí también le puedan mandar mensajes, para que se comuniquen por si quieren apartar o que si quieren hacer su pedido, pues ahí van a poder conocer también más fotografías y más cosas que tiene aquí la menudería Fer, el hijo de Daniela de Núñez. Pues, amigas, amigos de Déjate venir, miren, aquí, a esta mesa ya llegó, este rico y delicioso menudito. Vean nomás, chequenle. No se ve grasoso, está muy bien, está limpiecito y huele, huele muy bien. Fíjense que para quitarle a veces el olor tan penetrante al menudito a la pancita es complicado, pero aquí, como Fer, ya se la sabe, tiene todo unos años de tradición. Y, a ver, aquí Mariana nos está trayendo unas tortillitas, y veanlas, son de estas tortillotas, bueno, son tortillitas, son tortillotas. Después, este, ahorita se sumaron unas chicas y un chico. Y les dije, a ver, ven, amigos, aquí, la reserva de este delicioso menudo, miren, miren, ¿qué tal? Cómo se ve el queso derretido. Y sí le ponen, sí le ponen queso, eh, no se lo embarran, no se lo dibujan. Familia, muy buen día, ¿cuál es su nombre, señora? Beatriz. ¿Caballero? Alfonso. Alfonso, Beatriz, Beatriz Alfonso, ¿qué les parece? ¿Ya tienen tiempo de ser clientes? Muchos años. ¿Ya? Más de 30 años siguiendo a Don Fer. ¿Gorditas de qué guisado podemos encontrar a Don Fer? Pues se encuentra de picadillo, de cebrada, chicharrón, nopales, huevo rojo, huevo verde, papas con queso, de papas, este, moronga. Ah, de moronga también. Sí. Oh, qué rico. Ajá. Sí, y este, y de bistec. Y hay veces que nos piden. También, sábados y domingos tenemos barbacoa. Ah, también. Sí, también tenemos barbacoa. ¿Y esa la prepara usted o...? Sí, también, aquí la preparamos. ¿En serio? Sí. Amigas, amigos, no, 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 no dejen de venir aquí con Don Fer, el hijo de Doña Elodia. Tiene una gran variedad de platillos de guisados. Y sobre todo que es un hombre que conoce bien la cocina. Bueno, buen día, amiga. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Marta Ramos. Marta, ¿por qué viniste a comprar aquí? Porque, bueno, pues está muy rico y, este, pues hay que apoyarlo también a los pequeños negocios. ¿Qué te gusta? ¿Qué vas a llevar? Menudo, soy fan del menudo. Yo soy fan del menudo. ¿Con sus tortillitas te vas a llevar? Sí, claro. ¿Lo recomiendas? Sí, está muy rico, muy recomendable. Hola, soy Mónica Loco. Hay unas casitas que están en venta. Así es, así es. ¿Y quién las elabora? Yo. Algunas casitas de chocolate que estamos haciendo de venta navideña aquí también en Fer, el hijo de Doña Elodia. Y son 100% comestibles. El chocolate es costado, igual apoyando la economía potosina. Y todas las grajeas, los dulces, todo, todo es comestible. Para un regalo o un detalle que quieran dar ahorita en Navidad. Sobre todo el detalle navideño. Y nada más haces puras casitas o haces otros motivos. También tenemos unos portales que son con retú, para y para y para, con los tres festejados de esta temporada. Igual es con chocolate con sanzo y trajea comestible. A todos con chocolate con sanzo, para que no tengan duda. Así es. Y hecho por tus manos. Así es. ¿Y aquí lo podemos encontrar? Sí. Vale. Pues amigas, amigos, déjate venir. Ya quedamos muy llenos, muy satisfechos. Muchas gracias, mujer. Recuérdenos, por favor, la ubicación. Ah, sí. Colongación 20 de noviembre de 2066. Colonia Juan. Nuestro teléfono es el 8 de 14.46.20. ¿Días de apertura y horarios, don Fer? Todos los días. Todos los días. No hay excusa para faltarlo. Sí. Sí, no hay excusa para faltar. y horario es de 7 y media a 3 de la tarde 7 y media a 3 de la tarde y recuerden también el seguimiento en Facebook Fer, el hijo de Doña Elodia si lo pueden encontrar en Facebook y ya vivo en la gran variedad yo me voy satisfecho en verdad está muy rico aparte que Don Fer pues sabe del negocio sabe de la pancita de la pancita que nos deja usted después de comer Don Fer después de la cruz va sí, también para los de la cruz pero aquí vamos a hacer un paneo con toda la gente que está participando aquí en la cocina muchas mujeres trabajando sobre todo con Don Fer un rico sabor de una tradición ya aquí en San Luis Don Fer, muchas gracias no, a ustedes gracias buen día